¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más, si es que estamos a nada, a prácticamente horas para que arranque el debut de la selección de Panamá en esta Copa América. Y bueno, en las últimas horas han brindado declaraciones dos protagonistas. En esta ocasión, Marcelo Bielsa, un técnico que no suele hablar mucho en las conferencias de prensa, suele tocar temas bastante puntuales y sus respuestas son muy puntuales. En esta ocasión, a la estratega le consultaron sobre cómo ve a la selección de Panamá, porque en la previa, la prensa, los medios, todos amigos, la mayoría, dan por favorita a la selección de Uruguay, aseguran que en este grupo van a pasar caminando los uruguayos, producto del buen momento que están pasando y que bueno, han encontrado una conexión muy importante desde que llegó el Loco Bielsa. Por tanto, los pronósticos indican que la selección uruguaya es una de las favoritas, por encima incluso, de la selección de Argentina. Pero bueno, el Loco Bielsa, amigos, uno de los técnicos más reconocidos del continente, y podría decir a nivel mundial, se refirió a Panamá. Y lo que salió de su boca, amigos, creo que todos los panameños deberían de escuchar estas palabras del técnico porque fue muy puntual al referirse a Panamá y a resaltar el gran crecimiento que han tenido. Las malas rachas existen, los malos momentos también, eso suele pasar, a los grandes les suele pasar, no siempre se va a jugar bien, no siempre se van a lograr resultados importantes. Pero lo primordial, amigos, es seguir por ese mismo camino de evolución, no mirar para atrás, no retroceder. Y el técnico, amigos, ha brindado unas declaraciones que a muchos panameños, al menos considero yo, les va a agradar por cómo se refirió a la selección y al técnico Tomás Cristiansev. Pero quiero que ustedes escuchen estas palabras de Loco Bielsa. Desde mi punto de vista, que ha marcado una evolución últimamente, ha cortado las distancias con los rivales de su zona, específicamente con Estados Unidos, con México, con Costa Rica, con jugadores que van accediendo a ligas extranjeras y con un entrenador con un perfil muy adaptable a la calidad de sus jugadores. Esas, amigos, fueron las declaraciones del técnico Marcelo Bielsa. Te lo dice un técnico así de importante, si resalta estas situaciones que nosotros aquí en el canal también se las mencionamos, el hecho de que muchos jugadores panameños empiecen a buscar ligas más competitivas, equipos más competitivos. Nos habla de que el equipo comienza a crecer, de que tienen talento suficiente para seguir por ese camino. Siempre hay margen de mejora, pero con el técnico Tomás Cristiansev, las cosas han mejorado para bien. Y estas palabras, amigos, creo que todos en Panamá deberían de escucharlas y prestarle atención. Se refiere a cortar distancias. Ya no es aquella Panamá que la comparaban con México, la comparaban con la selección de los Estados Unidos. Incluso cuando se hablaba de Panamá-Costa Rica, las diferencias todavía eran bastante amplias. Pero en estos últimos años, o bueno, desde que llegó el técnico Tomás Cristiansev, todo eso se ha empezado a revertir y Panamá ha dado pasos importantes. Solo vean el hecho de haber clasificado de manera directa esta competencia pasando por encima de selecciones como Costa Rica. Pero bueno, esta es una prueba tremenda para estos jugadores y para demostrarle al mundo que tienen capacidad y talento para encarar un partido así de difícil. Vamos a ver qué pasa, amigos. Yo quiero que ustedes opinen respecto a estas declaraciones que brindó el técnico Marcelo Bielsa. Suscribite y nos vemos en un próximo video.